ingresos propios, ingresos por participaciones federales y estatales e ingresos de las aportaciones federales y estatales del total de ingresos del municipio de Delicias, el 45% son ingresos de participaciones estatales y federales el 30% corresponde al ingreso propio y el 25% es por aportaciones estatales y federales El presupuesto de ingresos aprobado para el año 2011 es de 307.412.896.99 pesos un 5% mayor al presupuesto del año 2010, subrayando el 2.7% que se favorece en relación al gasto social De esta manera, el 65.99% va a gasto operativo, el 18.24% a gasto social, el 12.36% a horas el 3.25% a deuda pública y el 0.16% a maquinaria, mobiliario y equipo El gasto destinado para cada una de las direcciones es el siguiente Dirección de Servicios Municipales, 26.09% Dirección de Seguridad Pública, 17.71% Dirección de Obras Públicas, 17.01% Dirección de Finanzas y Administración, 14.86% Dirección de Desarrollo Social, 8.05% Desarrollo Intendal de la Familia, 2.23% Servicios Médicos Municipales, 2.21% Comunicación Social, 2.08% Regidores, 1.64% Fomento Económico, 1.63% Secretaría Municipal, 1.39% Presidencia, 1.35% Instituto Municipal de Deportes, 0.98% Dirección de Atención Ciudadana, 0.78% Planeación y Evaluación, 0.56% Sindicatura, 0.47% Desarrollo Urbano y Ecología, 0.41% Contraloría Interna, 0.17% Instituto Municipal de la Mujer, 0.16% Enlace Gubernamental, 0.12% La clasificación económica nos regla el destino y aplicación de recursos financieros de acuerdo con la naturaleza del gasto A gasto operativo se destina el 65.99% A gasto doceal, un 18.24% A gasto de inversión y obras, 12.36% Y un 3.25% está orientado a deuda pública La Sindicatura, de acuerdo a su función, examinó, analizó y revisó el presupuesto de ingresos del municipio aprobado por el honorario Ayuntamiento de Delicias Misión de la Sindicatura Municipal La Sindicatura Municipal de Delicias ha cumplido de manera eficaz el encargo conferido por la ciudadanía al vigilar de forma constante y objetiva el adecuado ejercicio del presupuesto público En la búsqueda de los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y honestidad Hemos enfocado un gran esfuerzo, ejerciendo las obligaciones y facultades que la ley nos confiere para revisar, vigilar y salvaguardar los bienes y recursos que conforman el patrimonio municipal Gracias a la participación ciudadana a favor del cuidado de los recursos públicos Hemos podido constituir de la Sindicatura 2010-2013 un órgano ciudadano de control social que prioriza las necesidades, sugerencias y denuncias por medio del buzón de yejas Así como de la atención personalizada Esto permitió la atención de 250 personas De esta manera, Sindicatura, Administración Municipal y Ciudadanía trabajamos coordinados para dar juntos mejores resultados en el cuidado del gasto público Esto ha permitido realizar acciones preventivas de transparencia y eficiencia por medio de comités como Comité de Obra, Comité de Adquisiciones, Comité de Becas del Municipio, Comité de Adquisiciones de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Con la finalidad de ahorrar y cuidar más y mejor, hemos sugerido El edaje de llantas en vehículos Una verificación al parque vehicular para no gastar asegurando vehículos fuera de servicio La realización de un programa de deschatalización Una mejor recaudación de ingresos en el mercado morelos Más rapidez y recaudación de contratos Revisión de los lineamientos de contratos para el pintado de rayas Además, hemos revisado que el material que se compra y se desecha coincida con lo inventariado en el Departamento de Alombrado Público de Servicios Municipales Previmiento con transparencia Revisando, vigilando y ahorrando Cumplimos Sindicatura Municipal 2010-2013 Reglamento para el uso de vehículos oficiales Ante la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio y los recursos económicos del municipio Trabajamos en la elaboración de un reglamento para el uso de vehículos oficiales del municipio de Delicias Con esto, contribuimos al ahorro y al manejo eficiente de los recursos públicos Evitando con ello el uso de actividades personales Dicho reglamento fue aprobado en Cabildo por unanimidad con la participación de regidores de las tres diferentes fracciones Parque Vehicular Municipal El municipio de Delicias cuenta con 324 vehículos Los cuales están distribuidos en las siguientes fracciones y departamentos Dirección de Seguridad Pública 160 Dirección de Obras Públicas 52 Dirección de Servicios Municipales 64 Departamento de Finanzas 17 Presidencia 13 DIT Municipal 10 Desarrollo Social 6 Desarrollo Económico 1 Y Sindicatura 1 La elaboración del padrón vehicular permitió detectar vehículos fuera de servicio Y hacer a tiempo la observación ante el Comité de Adquisiciones Lo cual permitió un ahorro para el municipio al momento de asegurar los vehículos Programa de venta de vehículos depositados en pensiones Los propietarios de Corralones, Lúas Baitón y Lúas Gardea solicitaron a nuestra dependencia llevar un programa de deschatarización Que permita la venta de vehículos abandonados que causan un problema de espacio y contaminación En atención a la petición nos dimos a la tarea de concertar varias reuniones con los dueños de pensiones y otras instancias para darle solución al problema Esto nos condujo a una asesoría legal por parte del Gobierno Municipal de Delicias Con la finalidad de implementar próximamente un nuevo programa de venta de vehículos depositados en Corralones Que traerá beneficios a la arca municipal y por alrededor de un millón de pesos Transparencia Con la finalidad de transparentar el uso de los recursos públicos y hacer un análisis de los mismos evitando aviadores en nuestro municipio Se solicitó información de los contratos del personal, tanto sindicalizados como de confianza que integran la actual administración Asimismo, se revisó la relación de los funcionarios y sus vehículos particulares que reciben apoyo de gasolina Determinando el costo por semana, al igual que la justificación por la que ameriten el apoyo De la misma manera, se hizo con el uso de teléfonos celulares y el monto asignado a cada plan de los funcionarios En atención al artículo 92 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua Que obliga a servidores públicos a presentar su declaración patrimonial Se solicitó a la Secretaría Municipal la declaración del Presidente Municipal Regidores, Secretario, Oficial Mayor, Tesorero Municipal, Directores, Jefes de Departamento y Oficina Y a todos aquellos que en el municipio manejen, recauten, vigilen o administren fondos y recursos Vigilando a todos, cuidamos mejor Comité de Adquisiciones Por medio del Comité de Adquisiciones del Municipio de Tericias, hemos revisado y autorizado para que las adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios se realicen en las mejores condiciones y conforme a lo que estipula la ley Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Nuestra sindicatura ha analizado, analizado y autorizado para que la contratación de obra pública se vea en las mejores condiciones y conforme a la ley Así también, hemos verificado que cada una de las obras cumplan con los lineamientos establecidos en los contratos Estacionómetros Debido a la propuesta del incremento del 33% a los estacionómetros, nos dimos a la tarea de revisar y analizar el aumento, destacando lo siguiente El 50.45% del ingreso total que se obtiene en estacionómetros es por concepto de alcancías El 36% por ventas Y el 10.9% de ingresos de esta dependencia se da por medio de engomados Analizando el dato científico e histórico de los números, encontramos que en febrero de 2009 se presentó un incremento del 25% de la tarifa, pasando el costo por hora de 2.40 a 3 pesos Sin embargo, el aumento de alcancías en el año 2008, en comparativa con el ingreso del 2009, solo reflejó un 3.49% de incremento en el ingreso total Dicho de otra forma, el 50.45% que representa el ingreso por alcancía de total de los ingresos, no manifiesta un reflejo real en incremento del año 2009 en comparativa con el 2008 El número, ingreso por concepto de alcancía en el año 2008 fue de 3.591.552.49 pesos Para el año 2009, pese al aumento del 25%, el ingreso de alcancía da un total de 3.648.831.89 Lo actual solo representa el 1.6% de incremento Con esto añadimos que de los 897.888.12 pesos, que representaría el 25% del incremento, solo se obtuvo un ingreso real de 57.279 pesos Para finalizar el análisis que a nosotros compete, de acuerdo a las facultades de esta sindicatura y a la transparencia como reclamo generalizado Se encontró que en el año 2010 existe un ingreso menor en comparativa al 2009, lo cual representa 1.055.378 pesos menos en el ingreso total de estacionómetros Durante estos primeros cuatro meses de trabajo en la sindicatura municipal, hemos buscado incesantemente colaborar y sugerir el máximo de mejoras en la administración municipal Manteniendo con firmeza la lealtad de nuestro objetivo, cuidar el patrimonio de los deficiencias Hoy es tiempo de informar, tiempo de transparentar el manejo de los recursos Trabajando con entusiasmo, dedicación y profesionalismo, seguiré revisando y previniendo el mejor cuidado de nuestro patrimonio Sindicatura 2010-2013, delicias, todos cuidamos mejor